Que Carolina Marín es una estrella del deporte mundial ha quedado de manifiesto en la reciente firma del Memorando de Entendimiento en Materia Deportiva entre España e Indonesia. La volantista nubense actuó de embajadora de nuestro país en un acto en el que estuvieron presentes Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Roy Surgio Noto di Projo, ministro de Deportes y Juventud de Indonesia. La elección de Carolina Marín no fue casual, pues la canterana del Recreis La Orden es la sexta deportista española más seguida en las redes sociales en todo el mundo, siendo gran parte de sus seguidores de origen indonesio. Además, al ser la única jugadora no asiática entre las 10 mejores del mundo, es octava en estos momentos en el ranking mundial, el fenómeno de Carolina Marín está llamando aún más la atención en Asia. En lo deportivo también hay novedades, Carolina Marín ha cambiado de equipo y de país, deja Dinamarca y se marcha a Francia para defender la camiseta de la Olné. El conjunto galo llevaba tres años intentando su fichaje, hasta que por fin han fructificado las negociaciones. Como ocurría con el odense, la volantista onubense dará prioridad a las competiciones internacionales y a los entrenamientos en el centro de alto rendimiento de Madrid. A cambio, el cuadro galo espera llamar la atención de patrocinadores con su presencia y aspirar en un futuro próximo a ganar la Copa de Europa.